Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal. La nueva relación de Kerem Bursin ha sido revelada. ¿Con quién pillaron a Kerem bailando? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Ha comenzado una nueva era en la vida del exitoso actor Kerem Bursin. Se ha revelado que Kerem Bursin, quien ha estado en la agenda de las revistas últimamente y se ha hecho un nombre con los éxitos de su carrera, ha entablado una relación misteriosa. Si bien el joven actor fue visto frecuentemente con una mujer misteriosa en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, la identidad de esta mujer se convirtió en un tema de curiosidad. Aquí tenéis los curiosos detalles sobre la nueva relación de Kerem Bursin. La nueva relación de Kerem Bursin entusiasmó a sus fans y seguidores de la revista. El acercamiento del famoso actor con su misteriosa amante también causó gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, aún no hay información clara sobre la nueva novia de Kerem Bursin. Mientras los periodistas de la revista investigaban detalladamente la relación del joven actor, no se pudo encontrar información definitiva sobre la identidad de la misteriosa mujer. Sin embargo, las frecuentes apariciones de Kerem Bursin con su misterioso amante en varios eventos y publicaciones en las redes sociales indican la seriedad de la relación. He llegado al final de mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Adiós.